El buen arquero es Alexandro Álvarez, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. El arquero del pueblo, ¿lo tiene? Bueno, aquí se equivocó y se confió demasiado en su poder como arquero. Frasconosi dice, mira cómo hago puentecito. Sí, un túnel, un caño, como quieras. No, no, pero es la... no, el Valle no hizo propósito. Claro, sí. Estamos hablando del arquero del Trentino, allí en Italia. Está bien. Francisca Hoffman es de Alemania. Una genia, salta valla por valla, nadie la puede parar. ¡Arramos, que ganás! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy, no, pobrecita! Y estuvo tan cerca. ¡Ah! ¡Buah! Un tropezón no es caída. Y a continuación, Save Maria Greenwich. De Barbados, está bien. Una por una. Dale, que va, salta toda. Bien, vamos. ¡Uy, no, pobre! Justo en la penúltima. Venía también, incite la bronca. Bueno, vas arriba, dale, dale. ¡Vamos! Vas a tener otra oportunidad. ¿Y el que viene? Un resbalón que no es caída. No, caída no. Termina siendo gol en contra. Lo hace Eliseo. Es de 30 metros. ¡Qué lindo gol! Está totalmente loco. Sí, es el uno del Not-Tap-Tap de la semana.